El Ministerio de Salud brindó su más reciente informe acerca de la situación de pandemia en Nicaragua, que comprende del 8 al 15 de marzo. Las autoridades reportan a 87 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. Asimismo, el MinSA reporta que 72 personas, de las que estaban en seguimiento por SARS-CoV-2, ya han cumplido con su periodo establecido. Las autoridades sanitarias de Nicaragua, a través de una nota de prensa, informan que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento a 14.170 personas. Asimismo, detallan que las personas que han estado en seguimiento con frecuencia han tenido padecimientos asociados, como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. La misiva reza que en la presente semana hubo un fallecido atribuible al COVID-19, pero que se presentaron otros decesos en personas que habían estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. El Ministerio de Salud además informa que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han logrado la recuperación de 13.855 nicaragüense. Para Noticias 12, Luisa Centeno.